No, no, conmigo No, 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 por favor No quiero verte nunca más Tus besos y abrazos No, 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 por favor No quiero verte nunca más Anoche bailando Santiago Me amabas, me besabas Mentiroso, añallabas No, no, contigo Ya no quiero tu cariño No, 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 por favor Ya no me busques nunca más No, no, contigo Ya no quiero tu cariño No, 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 por favor Ya no me busques nunca más Tus besos y abrazos Habían sido mentirosos No, 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 por favor No quiero verte nunca más Tus besos y abrazos Habían sido mentirosos No, 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 por favor No, 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 por favor No quiero verte nunca más ¡Vivas! 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 Para qué más llorar ¿Para qué más sufrir? No, no, ya no más, ya no me vuelvo a enamorar ¿Para qué más llorar? ¿Para qué más sufrir? No, no, ya no más, ya no me vuelvo a enamorar Yo no quiero, tu cariño, mentiroso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay!